Música ¿Lo sabrá? Sí, lo voy a hacer aquí Como si se diera suelto, pero no Si algo va a ser Así como mi esposo Y prometo serte fiel En lo próspero de la casa En la salud de la enfermedad Y amar y respetarte Todos los días de mi vida La bendición de Dios Mi potente La protección De la Santísima Virgen María Lo guarde y conserve Para la vida eterna I'm gonna be like this forever Until the sky falls down on me And when the stars are shining brightly in the velvet sky I'll make a wish, send it to heaven Then make you want to cry The tears of joy for all the pleasure and the certainty Juan Antonio, ¿es tu voluntad y deseo unirte en matrimonio con Eunice Arell? Sí Eunice Arell, ¿es tu voluntad y deseo unirte en matrimonio con Juan Antonio? Sí Hoy 27 de agosto del 2011 Los detenidos en nombre de la ley y ante la sociedad Unidos en legítimo matrimonio Estoy por terminada la ceremonia y ya por el día El día de hoy es mi مع88 bağlo Esperamos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!